¿Qué otras actividades tienen planeadas para ellos y hasta cuándo es el cronograma de actividades? Sé que reiniciaron con este reinicio de clases, estas actividades comenzaron nuevamente, pero ¿hasta cuándo ustedes las van a dar y qué otras actividades aparte de la charla tienen con ellos? Nosotros vamos a estar todo lo que es el inicio del año escolar realizando estos encuentros de saberes que nos permitan a nosotros fortalecerlos en valores y habilidades para la vida y poder reducir la demanda de drogas. De igual manera, por supuesto, ellas y ellos van a ser incorporados en lo que son los juegos de valores, actividades deportivas, la prevención del consumo de drogas como un eje transversal de toda la educación de nuestra República, donde por supuesto conjuntamente con las y los docentes nosotros incorporarlos en actividades como cineforos, donde podamos nosotros evidenciar e interactuar con estas niñas y niños de cuáles son esos factores de riesgo los que se ven envueltos, cómo manejar la presión de grupo y por supuesto evitar el consumo de drogas. Estos talleres les van a permitir a ellos a través de encuentros también manejar de una u otra manera esos factores de riesgo, los que se ven envueltos. Y por supuesto, en todo lo que es la semana aniversario de la Oficina Nacional Antidroga, de la mano con todas las instituciones gubernamentales, vamos a continuar fortaleciéndolos en habilidades para la vida. Ese proyecto de vida y esos valores que son tan importantes trabajar desde la temprana edad, pero resaltando que estos valores son los que se adquieren desde el hogar, donde la participación de mamá y papá es sumamente importante, ya que de una u otra manera es lo que va a garantizar que ellas y ellos sean las ciudadanas y ciudadanos de nuestra República, así como lo ha manifestado nuestro Comandante Presidente, para vivir viviendo y formándolos en educación, donde realmente es la base de lo que nosotros necesitamos. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a conversar con la directora del plantel, que le vamos a decir que hacemos un poco eso para acá. Raquel Galicia, directora, háblenos entonces de cómo ve usted o la importancia que tiene que hoy visiten su colegio, la Oficina Nacional Antidroga, con esta charla, estos conversadores para todos los estudiantes. Bueno, para nosotros es muy importante que ustedes estén acá. Es la primera vez que viene la oficina para la escuela. Esto refuerza los valores. Es importante para los niños, sobre todo los niños de cuarto, quinto y sexto, reforzar esos valores de antidroga, porque esas en las edades es cuando se empiezan a ganar esos niños para estos malos vicios, malos hábitos. Acá, pues nosotros estamos orgullosos que la Oficina Nacional Antidroga esté con nosotros, porque sabemos que nos van a reforzar esos valores que ya los maestros han venido trabajando desde la educación inicial. ¿Cuál es la matrícula, directora? Actualmente 770 niños, que ha ido creciendo por el aumento de, por el movimiento de niños. Pues se han entregado viviendas acá cerca y nos está creciendo la matrícula. ¿Y el movimiento de estudiantes en el reinicio de clases cómo fue? ¿Cuánto fue el porcentaje que se reintegró? Pues la mayoría de los niños. Faltaron muy poca inasistencia ayer. Hubo aproximadamente un 85% de asistencia. Ok, muy bien. Muchísimas gracias a la directora. También vas a conversar con el comandante de la Guardia del Pueblo, Fidel Pastrango, que nos va a dar un poco de detalles de la importancia y de también el significado de los guardias del pueblo en las instituciones educativas. Sí, el comandante nacional, Guardia del Pueblo, dentro de uno de los campos estratégicos, como lo es la educación, hemos venido integrándonos con la Oficina Nacional Antidrogas y la Dirección de Prevención del Delito y estamos realizando un trabajo interno como el que estamos realizando el día de hoy, este conversatorio. Igualmente un trabajo externo desde el punto de vista de la seguridad. Nosotros conocemos ya, principalmente estamos tratando el problema del microtráfico, el desarme, el alcoholismo, incluso la prostitución infantil, el embarazo precoz, en coordinación con todas las instituciones especialistas en la materia. Igualmente el trabajo externo que consiste en la desarticulación de bandas que toman estas instituciones como caldo de cultivo para introducir sus drogas, sus armamentos, incluso incorporar personal de niños y adolescentes en sus organizaciones delictivas. ¿El despliegue de funcionarios cuánto es? Sí, nosotros tenemos, el comando nacional, Guardia del Pueblo tiene 1.600 funcionarios en los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital, donde hay tres regimientos comandados por Mineral de División Viva la Andina. Ahora, ¿cómo ustedes han visto el movimiento, comandante, la receptividad de la gente, de la comunidad? ¿Qué les dicen? Sí, bueno, la materia prima del comando nacional, Guardia del Pueblo, su misión principal es la articulación con las comunidades. De allí se inicia toda la serie de acciones en materia de seguridad, donde se desprenden una serie de acciones tácticas que nosotros, desde el punto de vista preventivo o de actuación directamente en estas organizaciones delictivas, estamos trabajando día y noche en todas estas tres jurisdicciones que le hablé anteriormente. Muchísimas gracias, comandante. Bueno, mi asunto, yo creo que un mensaje final para todos, no solo los colegios, sino también los estudiantes, para reforzar este reinicio de clases. Sí, efectivamente, de hecho es importante señalar que a través del artículo 25, la ley orgánica de drogas, nosotros vamos a poder incorporar a estudiantes en lo que son las 60 y 120 horas comunitarias, establecidas en el servicio comunitario, que nos va a garantizar que se conviertan en multiplicadores de lo que es la prevención del consumo de drogas, y de una u otra manera también poder reforzar todas estas actividades. El llamado a la sensibilización, a mamá, papá, representantes, a que se incorporen como corresponsables en la prevención integral del consumo de drogas, que es lo que realmente va a garantizar que nosotros podamos propiciar estilos de vida saludables a temprana edad. Y reforzando estos valores es lo que nos va a permitir y garantizar un proyecto de vida para toda nuestra población venezolana, para el vivir viviendo y continuar, por supuesto, a través de todo el eje del dispositivo bicentenario de seguridad de nuestros organismos gubernamentales, fomentar la prevención integral del consumo de drogas y minimizar la violencia intrafamiliar.